Con este mensaje, la ex primera dama de México anunció que se divorcia de Enrique Peña Nieto. En la publicación hecha en Instagram, asegura que se entregó por completo a su matrimonio y que ahora solo pide respeto para su familia. Y quizá lo evidenciado en estas fotos fue la gota que derramó el vaso. En ellas, el expresidente de México y la modelo Tania Ruiz fueron captados en España. Ahí se encontraba de espaldas el hermano de la también empresaria, Gerardo Ruiz, quien cuenta cómo se dio este encuentro. Pues estuvo muy interesante, la verdad, y no sé qué estamos platicando exactamente cuando tomaron la foto, porque aparte no te das cuenta cuando te están tomando, si te toman una foto, no, pero estoy casi seguro que me está explicando algo de la historia de España. Hay quienes aseguran que ya existe algo más entre la pareja. No, yo solo vi amistad. Yo solo vi una persona muy buena gente, como fue con Tania, lo fue conmigo. Y así, como amigos que dicen que son, se fueron a cenar en compañía de otras personas. Él estaba, había otras como cuatro sillas y él estaba allá en la otra esquina. O sea, era una mesa grande, porque era un grupo grande. Ok. Y él estaba hasta ahí, hasta enfrente. Preguntamos si el expresidente de México le parece un buen partido para su hermana, y esto fue lo que nos dijo. No puedo decir de nadie si me gustaría o no del cuñado, simplemente que mi hermana sea feliz. Si mi hermana es feliz, pues ya yo creo que eso ya es ganancia. En su Instagram, la modelo publicó este mensaje, que podría ser la primera vez a la que se refiere al momento que vive en la actualidad. El texto finaliza con esta frase, el amor siempre es la respuesta. La pregunta no importa. No se han dado a conocer detalles sobre el anunciado divorcio de la actriz, y hasta ahora, el expresidente no ha hecho comentarios al respecto. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.